Recorriendo todas las rutas del Perú Somos los diamantes Jesús Picha Gustavo Figueroa Julián Biachi John Pacheco Rolando Mariona Cuantas veces yo te he dicho No me caso, no me caso Pero tú por matrimonio Te alejaste de mi lado Pero tú por matrimonio Has perdido mi cariño Ya ves ahora, mira cómo estás Porque en el matrimonio Has perdido mi cariño, mi amor Ay, bosqueñita Cuantas veces yo te he dicho No me caso, no me caso Muchas veces yo te he dicho No me caso, vida mía Pero tú por matrimonio Pero tú por matrimonio Te alejaste de mi lado Pero tú por matrimonio Has perdido mi cariño Ay, querer, querer Ay, amar, amar Trabajo a mí así Querer, te voy a olvidar Ay, querer, querer Ay, amar, amar Trabajo a mí así Querer, te voy a olvidar Ay, querer, querer Ay, amar, amar Trabajo a mí así Querer, te voy a olvidar Ay, querer, querer, ay, amar, amar, tu trabajo a mí y así, de querer, te he olvidado Y nos vamos al norte Arriba la libertad, guamachuco Bailando, gozando Y para mi ser hermano de Cajamarca Bombamarca, Chuta, Cutargo, Celentín San Pablo, San Marcos Arriba baños de linda ¿Cómo se baila en Cajamarca, chicas? ¡Chapaisina! ¡Sacude, sacude, sacude! Una jarana con el zorrito delante Bailamos, gozamos Toda la noche